Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Así es, gracias Rodicel y por este contacto informativo. Lo establecemos a esta hora cuando se desarrolla la agenda de trabajo del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros, quien visita el Complejo Industrial Petrolero, Petroquímico y Gasífero General de División, José Antonio Anzuategui. Gobernador Luis José Marcano, Luis José Marcano, nuestro gobernador joven, líder, y con el otro líder joven, Ministro de Petróleo, Tarete Lazzami, con el compañero Adrúbal Chávez, Presidente de PDVSA, con el compañero Simón Turmero, Presidente del Complejo Petrocedeño. Estamos en Petrocedeño, PDVSA, la PDVSA de la clase obrera, la PDVSA del pueblo, la PDVSA de la resistencia y la PDVSA de la victoria, que ha tenido a la clase obrera y a todo su personal como columna vertebral de la resistencia contra la persecución imperial, contra las sanciones y contra las mafias corruptas que aquí estuvieron inquistadas, ladrones mafiosos que estuvieron inquistados aquí en PDVSA. Y la clase obrera gritaba, limpieza, limpieza, limpieza en PDVSA, y así fue. Y ahora PDVSA está limpia, libre, pujante, trabajando desde el corazón de la clase obrera. Fue la clase obrera, el poder obrero, la columna vertebral para la recuperación de esta empresa que ahora lo que pica y se extiende de aquí en adelante. Bueno, Taret, me trajiste para acá, vamos a mostrarle al pueblo todas las cosas que venimos aquí a entregarle a los trabajadores. Bueno, buenas tardes, presidente. Saludos, bienvenidos a usted, a la primera combatiente, a todo el equipo de trabajo. Nos honra que usted nos visite aquí en este complejo, el complejo José Antonio Anzuategui. José, conocido como José. Estamos en la empresa mixta petrocedeño. Yo he dicho, presidente, si alguien quisiera comprender que es cómo se traduce en lo concreto las tres R.net, vengan a petrocedeño. La R de resistencia, para superar el bloqueo, la asfixia del imperialismo, la persecución. La R de renacimiento, cómo la clase trabajadora se puso al frente, a la vanguardia, y rescatamos nuestra poderosa industria. Y, por supuesto, la R de revolucionar, revolucionar todo, nuevos métodos operacionales, nuevos métodos de trabajo, el control en manos de los CPT, es parte de lo nuevo, de lo revolucionario. Y aquí están haciendo una poderosa industria pujante, orientada por la sabiduría de nuestra clase trabajadora, por las capacidades, el poder creador de nuestro pueblo trabajador. Así es. Y además hecho con propias manos, Adrúbal, Luis José, hecho con las propias manos de los trabajadores, en un proceso de renacimiento, de creación impresionante. Por eso es que digo que la clase obrera, Adrúbal, ha sido y es la columna vertebral de la recuperación de esta PDVSA, de las 3R.NETs, rumbo a la patria socialista 2030. Verdaderamente impresionante. Todo lo que hemos visto en este recorrido de hoy viernes, es viernes, y aquí estábamos trabajando este recorrido para entregarle, bueno, una clínica, para entregarle comedores, ¿verdad? Para entregarle sus derechos sociales a la clase obrera que da la riqueza del país y que con su trabajo ha recuperado, porque el imperialismo pretendía hundirnos, pretendía parar todo en Venezuela, pretendía un colapso económico el imperialismo norteamericano. La guerra económica empezó mucho antes de las sanciones. La guerra económica empezó con aquel paro y sabotaje petrolero aquel 6 de diciembre del año 2002. Ahí empezó la guerra económica intensa, 6 de diciembre de 2002, anótenlo. El sabotaje petrolero, diciembre, 2002, enero, febrero, marzo, parte de abril 2003. Estabas tú muchachito en el liceo todavía, Luis José. Ahí empezó, ¡pum! Apuntando a la industria petrolera venezolana, apuntando la riqueza fundamental del país para entonces, para derrocar al comandante Chávez y para hacer un cambio de régimen, la estructura mental del imperialismo, imponer un régimen proimperialista, procolonialista, arrodillado. Pero el pueblo venezolano se le plantó de frente y los primeros que se le plantaron de frente fue la clase obrera de PDVSA. Y así la historia continuó. Después le tocó enfrentar a la clase obrera de PDVSA a la mafia que se enquistó aquí. La mafia napolitana, la mafia romana, la mafia que ahora viven con lujos en sus mansiones en el exterior. Y el pueblo y los trabajadores de PDVSA gritaban, ¡limpieza, limpieza, limpieza en PDVSA! Y así fue. Quizás tardó. Tendría que ser la autocrítica. De tanto que se escuchó, las investigaciones a veces tardaron mucho. Pero al final llegamos a la verdad y ahora tiene que haber justicia. Después vino la arremetida de Obama contra la capacidad financiera de PDVSA, persiguiendo a PDVSA para que no pudiera honrar sus compromisos, para que no pudiera conseguir financiamiento fresco. Y después vino la era de Trump. Cuatro años de sanciones, de persecución terrible contra PDVSA. Pero yo puedo decir hoy, gracias al poder obrero, a la capacidad del renacimiento, a la creatividad, al profesionalismo, a la capacidad, al amor, a la mística revolucionaria, a la moral de los trabajadores y trabajadoras, hoy PDVSA está fulgurante. PDVSA está renaciendo. Y PDVSA está marcando territorio hasta el futuro. Aquí estamos, en territorio del futuro. ¿Qué más dice? ¿Para dónde vamos ahora? Vamos a entrar a la clínica, presidente. Yo le sumo a su comentario que no solamente fue un gran desafío. Todas estas plantas estaban diseñadas para servirle a las industrias norteamericanas. Y luego de este zarpazo, nos ha tocado a la clase trabajadora reinventarnos. Hoy, el 100% de los respuestos insumos se hacen con tecnología venezolana, mano de obra venezolana, fuerza venezolana. Leomar Ríos, mi saludo. Leomar, ¿cómo estás tú? Aquí está Diony R.U. Buenas tardes, señor presidente. Bueno, vamos adelante, R.U. Buenas tardes, señor presidente. Saludos a las trabajadoras por allá, profesionales de la salud. Dios me la bendiga. Buenas tardes, señor presidente. Bienvenido. El día de hoy estamos reperturando nuestros puestos de estabilización y control médico. Aquí está nuestro comandante Chávez, vale, perdona que te interrumpa. Pero cómo me alegro de ver al comandante Chávez, siempre presente en el corazón de la PDVSA revolucionaria, de la mística, de la moral. Siempre presente, siempre reivindicado, siempre adelante con su ejemplo. Aquí recuerdo que vinimos, estaba, mira yo, empezando, chamito. Y aquí está la clase obrera. ¿Qué me dice, R.U.? Hoy estamos reperturando nuestro servicio médico para los trabajadores petroceños, donde van a ser beneficiados 1.152 trabajadores, señor presidente. Y con esta remodelación se logró ampliar nuestro servicio. Servicio de medicina ocupacional, donde contáramos con los equipos de última tecnología. Doctor, doctor, mi saludo. Para las pruebas del score de nuestros trabajadores, que cuenta con una prueba de audiometría, pirometría y agudeza visual. Doctora Sedeño, en Petro Sedeño. Franci, la doctora Franci, mi saludo. Igualmente se logró ampliar nuestra emergencia, estabilización de nuestros trabajadores. Y, sobre todo, se logró equipar con un equipo de rayos X portátil, para así tener toda nuestra clínica, con todo nuestro equipo de última generación. Como aquí puede ver, contamos con... Víctor Delizo, saludo. Contaremos con un servicio de 7 médicos especialistas, un emergenciólogo internista. Pero lo más importante es esto, señor presidente, es que nuestros médicos estamos trabajando en la humanización del sistema. Un sistema donde llegan nuestros trabajadores, donde llegan nuestras áreas, captan nuestros trabajadores. Aquí mismo en su puesto de trabajo, en nuestra planta. Estamos ampliando, esto está enmarcado en el Plan Nacional de Atención Integral a nivel nacional de los trabajadores. Aquí estamos entregando también el Plan Nacional de Medicamentos de Alto Costo a los familiares de nuestros trabajadores. Aquí están beneficiando 10 trabajadores que tienen familiares con cáncer, otras enfermedades costosas. Hay que apoyar a todos los familiares, porque PDVSA y la clase obrera es una familia. Es la familia de PDVSA, de la gran industria petrolera y petroquímica de Venezuela. Igualmente, cuando hacemos la captación de nuestros trabajadores, la evaluación por salud ocupacional, le estamos garantizando el tratamiento de medicina de alta rotación, para la diabetes, la hipertensión, la evaluación completa de nuestros trabajadores, a nuestros beneficiados y a los jubilados, con diferentes jornadas integrales. Pero también como tenemos médicos especialistas, estamos aplicando el Plan Nacional Quirúrgico, la deuda quirúrgica que hemos asumido por un bloqueo, por unas sanciones, que hay que decirlo muy claro, que esto es posible, una política social integral que usted continúa el legado de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez. Y que eso es posible gracias a la revolución socialista de nuestro Comandante Chávez, que nos dejó como herencia. Y que tenemos que decirle al mundo que no existe ningún bloqueo, ninguna sanción, que nos quite la profundización de la revolución, que es posible, que es llegarle al pueblo. Así es, RU. RU está inspirado, ¿vale? Y lo inspira uno, ¿verdad? Bueno, excelente. Última tecnología, toda esta dotación. Yo quisiera que las mujeres nos dieran un saludo, RU. ¿Cómo no? La licenciada. Preséntate, ¿está ahí? Un gusto conocerla, señor presidente. Saray, ¿de dónde eres tú? Sarianni Bolívar. Sarianni Bolívar. Yo soy la licenciada en enfermería, soy supervisora de enfermería. ¿De qué parte del país? De este equipo. Soy nativa de Ciudad Bolívar. ¿De Ciudad Bolívar? Sí, pero estoy... Bolívar de Bolívar. Así es, mi señor presidente. Bueno, súper feliz y contenta de estar aquí recibiendo su visita, de haber obtenido este gran logro. Gracias a usted, gracias a nuestro señor ministro. Y bueno, brindándole la atención integral a todos los trabajadores que asisten aquí, con todos estos equipos ahora, que bueno, vamos a poder ampliar nuestro servicio y siempre a la orden de la persona que más lo necesita. La columna vertebral de la patria para conquistar el futuro, demostrado en PDVSA, la columna vertebral de la recuperación de PDVSA, milagrosa, luego de toda esta guerra, es la clase trabajadora. Son los trabajadores y trabajadoras. Y para los trabajadores y trabajadoras, todo, todo el amor, todo el profesionalismo, todos los equipos, toda la tecnología, ¿verdad? Saray, de Bolívar para Bolívar, muchas gracias. Pues vamos a dedicarle, fíjate, una canción de la estudiantina integral bolivariana. Gloria a la Virgen del Valle, en Merengue Oriental. Que viva la Virgen del Valle y nos bendiga. Amén. Amén, gracias. Gracias, pues. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, presidente. Gracias. 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 Los ingenieros, los profesionales, los hogueros, las obreras, metiéndoles el coco, el cerebro, la mente, la experiencia, la capacidad para recuperar por aquí, para recuperar por allá, para ir llevando paso a paso. Y empezamos en el año 20, primeros triunfos de avanzada en el año 21. Este año 22. Y seguimos. Y los años que están por venir, año 23, 24, 2030, van a ser los mejores años de la industria petrolera, petroquímica, gasífera y de la industria de la energía venezolana. Ahora, grandes cambios ha habido. Escucha. Grandes cambios ha habido, Luis. Grandes cambios. Hemos tenido que parir en medio de la madrugada. Y hemos parido. Nos han perseguido la industria petrolera. Nos han permitido que crezca lo que debe crecer, lo que va a crecer. Yo les voy a contar un cuento en el futuro. Nos vamos a contar un cuento. Se van a acordar de mí. Llegaremos a donde tenemos que llegar. Eso sí, con esfuerzo propio, con trabajo propio, con capacidad venezolanista, con la fuerza de la clase obrera, con su inteligencia, su profesionalismo. Grandes cambios ha habido. Hemos podido resucitar la agricultura, 120 años dormida, para producir todo lo que llevamos a la mesa del venezolano como producción venezolana. Ha habido un renacer maravilloso y milagroso de la agricultura venezolana y de la producción de alimentos. Hemos ido reactivando la economía, la que yo llamo la economía real no petrolera. Tenemos cuatro trimestres, un año exacto tenemos, con crecimiento cuatro trimestres por encima del 17% de la economía real. Es un récord. Es el crecimiento económico más grande del mundo en el año 2022. ¿Y dónde es? En Venezuela, aquí, en nuestra tierra. ¿Producto de qué? Del esfuerzo propio, del trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros. Mientras la industria petrolera se recomponía por dentro, se reconstruía por dentro. Toda la industria petroquímica, toda la refinación, todos los productos, la industria que genera productos. Como vemos aquí en este inmenso complejo, José Antonio Anzuategui, la economía real fue tomando su rumbo y podemos decir que es muy auspicioso el tiempo económico que viene para Venezuela en los años que están por llegar. Y las 3R.net 2030, precisamente las diseñé visualizando que de aquí al 2030 y más allá, Venezuela va a ser el milagro económico de América Latina y del Caribe. Nuestra economía que produce bienes, servicios, riqueza, que produce dinero. Bueno, hemos tenido que hacer de tripas corazón, hemos tenido que hacer una cosa por aquí, una cosa por allá. Algunas cosas las hemos tenido que hacer en silencio. Como decía José Martí, en silencio ha tenido que ser para que sea. Muchas cosas las hemos hecho en silencio y muchas cosas las seguiremos haciendo en silencio, paso a paso. Con la guerra de Ucrania, ustedes ven la crisis económica y energética que hay en el mundo. Venezuela adquiere cada vez más importancia en la ecuación energética y de estabilidad económica del mundo. Ahora viene el invierno en el norte y hay una crisis de suministro de gas, de suministro de petróleo. Una crisis que pudiera ser trágica y espantosa. Y yo le digo a Europa, a la Unión Europea, y le digo al presidente Joe Biden de Estados Unidos, Venezuela está aquí. Venezuela siempre estará aquí. Y a la orden nuestro petróleo y nuestro gas para estabilizar al mundo y para auxiliarlos en lo que haya que auxiliar al mundo. En petróleo y en gas, Venezuela está aquí, lista y preparada para exportar nuestros productos a todos los mercados que hagan falta. Aquí estamos, pues. Ah, Luis José. Escucha. Aquí estamos, trabajando, produciendo. Nosotros no queremos guerra con nadie. Nosotros lo que queremos es paz, cooperación. Fíjense ustedes qué bonito lo que está pasando entre Venezuela y Colombia. Qué bello. El próximo lunes 26 de septiembre, abrimos las fronteras con Colombia para que fluya el comercio, fluya el intercambio entre los pueblos. 26 de septiembre, y ese día empiezan los vuelos, la reconexión aérea. Bogotá, Caracas, Bogotá, Valencia, Caracas, Bogotá, Valencia, Bogotá, paso a paso. Qué bueno es tener relaciones de diálogo, comunicación, entendimiento, respeto, cooperación, solidaridad y amor con Colombia. Ayer me reuní con el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña, y una delegación que lo acompañó. Estuvimos conversando muchos temas del intercambio comercial, apenas con la apertura de la frontera. Este año se estima que pudiéramos llegar a 2 mil millones de dólares de intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Así, así, como decía un amigo mío, en pesanditud. En pesanditud, primer paso, 2 mil millones de dólares. Pudiéramos llegar así. Colombia vendiendo sus productos de gran calidad, y nosotros ya vendiendo nuestros productos porque tenemos una oferta exportable ahora desde Venezuela. Ya no es como antes, las cosas han cambiado. Qué bonito tener buenas relaciones con Colombia, y poder hablar con sinceridad, y reivindicar la historia gloriosa que nos vio nacer desde la espada del libertador Simón Bolívar. Padre libertador, padre libertador, fundador de Colombia, fundador de la Unión y la Hermandad Nuestra. Qué bonito sería algún día que cesaran las guerras, las persecuciones, los bloqueos, y las campañas desde Estados Unidos a Norteamérica contra Venezuela. Qué bonito sería algún día tener relaciones de respeto y de cooperación de altura con los gobiernos de los Estados Unidos a Norteamérica. Ojalá, inshallah, pido a Dios sus bendiciones para que ese día, algún día, llegue. Y mientras ese día llegue, aquí estamos nosotros, la clase obrera, aquí estamos nosotros, los bolivarianos, los chavistas, trabajando por hacer a nuestra patria, una patria potencia. Una patria potencia. Sin depender de nadie, compadre, Luis, escucha, sin depender de nadie en este mundo, de nadie. Ustedes saben que nosotros somos independientes de manera irremediable y absoluta. Pensando con cabeza propia, caminando con pies propios, construyendo con nuestras propias manos, como dijera el gran Ho Chi Minh, el tío Ho Chi Minh. Qué bonito es sentirse independiente, qué bonito es sentir la dignidad de que uno puede hablar y decir lo que tiene que decir sin necesidad de arrodillarse ante nadie, de temerle a nadie en este mundo. Qué bonito, ¿verdad? Tener un país, una patria, con identidad propia, tener una patria con ideas propias, pensamiento propio. Escucha, a mí me dicen que tú viviste aquí la batalla del 2002, 2003. Habrá un micrófono para Cucha. Cucha, te puedes quitar la máscara para que le hables a nuestro pueblo de tus experiencias, de tus reflexiones. Con ustedes, la gran Cucha. Un micrófono para Cucha, por favor. El tuyo sirve. Buenas tardes, señor presidente. En nombre de las trabajadoras y los trabajadores, le damos la bienvenida a Petro Cedeño. Mejorador de guerra, de batalla y de luchadores. Mujeres y hombres guerreros, de casco y bota. Bienvenido al mejorador. Es verdad, en el 2002 yo viví una experiencia. Me golpearon la guardia. Apenas tenemos dos veces que el señor ministro le colocó el carnet a mi hijo, que esperó casi 20 años para entrar a Pedevesa. Él también vivió esa batalla. ¿Tu hijo? Sí. ¿El cucho? No, se llama Roger Reyes, que se levante. ¿Dónde está Roger, chico? ¡Chacho! ¡Eh, je! Te dieron tu carnet apenas hace dos meses. Pero ya trabajaba aquí, Roger. Chancero. Era Chancero. Era Chancero. Pero ¿qué te acuerdas, Cucha, tú, de esa batalla del 2002? ¿Qué me acuerdo? ¿Qué me acuerdo? Me acuerdo de todo, cuando Nelson Moreno nos invitó a bajar la gente del cerro, cuando tomamos la refinería. No solamente yo, hubo compañeros que tomamos la refinería para defender nuestra patria. Y si nos vuelven a buscar, me van a encontrar. Y aparte de eso, señor presidente, también le agradezco y le doy las gracias de haber creado la comisión Alí Araque. Alí Rodríguez Araque. Alí Araque fue parte también de nosotros, como Alí Araque, Nersoviana, Pedro Abarca. Esos fueron mis maestros. Oye, mira, Alí Rodríguez hay que recordarlo, Cucha. Nunca lo puedo olvidar. Es un gran maestro. Alí Araque fue parte de mi maestro, como Pedro Abarca, Nersoviana. Nersoviana, vale. Esos son mis maestros. Nersoviana fue mi gran amigo de muchos años. Y me disculpa, pero ante todo, los verdaderos guerreros están aquí. Muchos no se fueron. La mayoría se quedaron. Esto fue un desierto. Y había un compañero que me decía... ¿A qué tú vas para allá? ¿Cómo te decía, no te oí? ¿A qué tú vas para el mejorador? Ajá. ¿Y qué decías tú? Yo le decía, no, yo voy a cuidar mi área, porque es mi área. Yo tengo que defender lo que es mío. Porque me costó mucho que nuestro presidente Chávez nos visibilizara. Nuestro comandante Chávez, no podemos olvidarlo. Porque él fue quien nos dio y nos creó el 5.200. Que la gente no olvide. Y por eso es una de las razones, señor presidente, que yo le agradezco mucho también a este señor. ¿A qué señor? Y partió su equipo. ¿A qué señor? Son los otros guerreros que nunca se dieron por vencidos. La gente del comedor. Ajá. Este comedor fue creado para 120, porque aquí comían a la élite, aquí no comía obrero. El obrero tenía que calentar la comida con un bombillo y a veces los equipos plásticos se le quemaban a los trabajadores. Por eso yo le digo a los trabajadores, no podemos olvidar dónde venimos, por qué tenemos que defender la industria. Porque nosotros somos bendecidos, porque nosotros tenemos la mejor riqueza que no lo tiene ningún país. Y la gente tiene que seguir haciendo conciencia y defender nuestras casas. Esta es nuestra casa. De aquí alimentamos a nuestros hijos. La planta hay que ponerle corazón, hay que tener sentido y pertenencia. Porque a través de esta planta vamos a alimentar al país, alimentamos a nuestros hijos. Nosotros nos vamos, ellos son los que nos van a sustituir. Aquellos trabajadores que se fueron, aquí está Petroceño, las puertas abiertas para que regresen. Vamos a hacer un poco más de conciencia. Compañeros, recuerden que estábamos hundidos, Petroceño estaba en el suelo. Y hubieron muchos compañeros que comieron, y me recuerdo que almorzaban a las 3 de la tarde. Arroz, arroz con berenjena. Y están presentes, y que se paren. Que se paren los que estaban ahí. Y esos trabajadores no pueden olvidar lo que pasó aquí, 2018, 2017, 2019, 2020. Y aquellos compañeros que comían Ponsiguet, que se paren, porque aquí hubieron trabajadores que comieron con Ponsiguet. Pena, por lo que ustedes vivieron en plena pandemia. Sientas orgullosos de haber sido también parte de rescatar la industria. Y discúlpenme cuando le digo siempre, para reclamar nuestros derechos, tenemos que cumplir nuestro deber. Y nuestro deber es rescatar la industria y tener sentido de pertenencia. ¡Que viva! ¡Que viva, Cucha! Bueno, ahora vamos a escuchar a Luis. Del Consejo Productivo de los Trabajadores, los CPT. Más de 2.300 CPT. Que han sido un eje. Si alguien quiere entender, cómo ordenamos la estrategia de crecimiento económico. Cómo logramos la eficiencia para ir alineando todos los motores de la economía. En función del crecimiento, del desarrollo, de la producción, de la productividad. Tienen que entender que eso fue clave. Y gracias a los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Los C-C-CPT. 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 Vamos a escuchar a Luis. Luis, danos tus reflexiones, hermano. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes a todas las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Desde aquí, desde Petrocedeño, le damos la más cordial bienvenida a toda esta comitiva y a todas estas autoridades a un mejorador recuperado por la clase obrera, por la inventiva, por la disposición, pero por el valor y el coraje de los trabajadores y las trabajadoras que atendiendo su llamado, presidente, a través de la comisión presidencial Alí Rodríguez Araque, comisión que reivindicamos y también sus ideas acertadas en cuanto a la creación de esta comisión Alí Rodríguez Araque, la cual encabeza nuestro ministro Tarela Isamir, hombre de lucha, de compromiso y también un ejemplo a seguir de trabajo para todos los trabajadores que en Petrocedeño, en este condomínio industrial José Antonio Anzuategui, pero en todos los 18 estados petroleros del país, estamos dando todo por el todo por la recuperación de petróleos de Venezuela. Es más que un orgullo, presidente, para nosotros, los trabajadores, tenerlo usted aquí, pero también hacerle unas referencias históricas de todo ese compromiso de los trabajadores y las trabajadoras. En primer lugar, teniendo hoy un Petrocedeño, una empresa estratégica de la patria al 100% de los venezolanos y las venezolanas, y eso debemos celebrarlo. Nosotros teníamos un Petrocedeño hace dos años atrás, antes de arrancar los trabajos de recuperación y teníamos una planta con tres años paralizada, presidente, y gracias al esfuerzo de los trabajadores, a la idea magistral de la Comisión Presidencial de Luis Rodríguez Araque, el Estado Mayor de los CPT, hoy nosotros tenemos un mejorador arriba y podemos dar detalles de producción y productividad tanto a usted como a nuestro pueblo. Nosotros hoy tenemos un Petrocedeño procesando 120 mil barriles de crudo, pero también tenemos una producción de gasoil de 26 mil barriles. Estamos produciendo 60 mil barriles de full oil, pero también estamos con una recuperación de nasta diluente para los campos entre 18 y 20 mil barriles. Nuestra meta y nuestro compromiso, porque en estos nuevos tiempos, como bien lo decía usted, en estos días en una alocución, son tiempos distintos. Y una de las cosas que celebramos en estos tiempos distintos, presidente, es el nivel de conciencia y compromiso de una clase obrera que se ha puesto a la altura de las dificultades del compromiso, pero se ha puesto también a la altura de las necesidades y la realidad que vivimos. Y por eso estamos aquí. Decididos a seguir defendiendo nuestra industria. Luis. Como un dato importante, presidente, de producción, también podemos señalar que esas metas de producción que hoy tiene Petrocedeño, nosotros queremos en los próximos meses elevarlas y duplicarlas. Es nuestra meta, nuestro compromiso para cumplir la demanda interna de la patria, pero también para la exportación. En el tema de la producción, del cocker, en el tema de la producción del cocker, mi presidente, nosotros tenemos unos números históricos. Desde enero de este año hasta la fecha, se han podido despachar 940 mil toneladas de cocker de nuestros muelles de embarque gracias a los trabajadores y las trabajadoras. Y tenemos una meta. Tenemos una meta y esa meta va a superar los niveles históricos de este mejorador que los últimos fueron en el 2014. Y esa meta de producción es que a cierre del año nosotros enviar por ese muelle y llegar a cumplirlo el millón 500 mil toneladas de producción de cocker despachada como un esfuerzo grande de los trabajadores y nuestro compromiso revolucionario. Tremendas cifras, fíjate. Una metralleta de cifras, de logro. Y todo, Luis, Cucha, todo ha sido obra del esfuerzo propio. Hoy no nos ha tocado ir a Junín, a Ayacucho, pero son los mismos guerreros. Hoy Junín y Ayacucho es aquí, en Anzuategui, es aquí en Venezuela. Junín y Ayacucho, la liberación de nuestra patria, es aquí. Mira, una pregunta. Aquí tienen los productos, ¿verdad? Vamos a mostrárselo a la gente, ¿vale? ¿Qué productos le podemos mostrar a la gente? Tarek, Luis, Cucha, Adrubal. Vamos a dar la palabra a Tarek. Tarek, quítate la máscara. Vamos a escuchar a Tarek. ¿Nos vas a hablar en español o en árabe? En español. Que hablen árabe, ¿verdad? Que hablen árabe, 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 árabe. Árabe. Bueno, presidente, fíjese, brevemente, es un honor tenerlo a usted y permítame hacer esta sugerencia de la propia clase trabajadora. El hecho de que usted esté aquí es un reconocimiento a estos héroes y a estas heroínas. Ellos son una tropa que se pierde su valor, su compromiso, su calidad humana. Y el hecho de que usted esté aquí también para nosotros como trabajadores, también agradecerle, como decía Luis, el 28 de julio del año pasado, el 2021, día del cumpleaños, el comandante Hugo Chávez, esta empresa retornó a manos del pueblo venezolano. 100% petrocedeño, 100% Venezuela. Y eso fue porque usted nos los instruyó. Ahora, fíjese, este es el crudo extra pesado que sale de la faja Hugo Chávez Fría. Tiene 8 grados happy. Luego se diluye y se convierte en DCO para poder ser transportada a los mejoradores. Y llega aquí a los mejoradores convertida en esto, crudo diluido. Es muy densa, es muy espesa, es extra pesado. Es extra pesado. Sí, fuerte. Luego, presidente, este es el duro, el crudo diluido. Ahí viene, viene. Ahí viene, viene, viene. Este es el crudo diluido, ya este es el crudo mezclado en faja con diluyente, valga la expresión, se convierte en un crudo pesado de 16 grados happy, ¿verdad? Y llega, este es el crudo que llega a nuestro mejorador, ¿ok? Diluyente, correcto. Diluyente. Está duro, pero no es crudo. Está sellado. Luego, presidente, sí, luego, esta planta, en este caso, petrocedeño, debo decirlo así, es el mejorador de mayor tecnología en todo el planeta Tierra. Este mejorador agarra un crudo de 8 grados happy y lo lleva a este producto. Esto es crudo. Este es el Swata Suite producido aquí en petrocedeño de 32 grados happy. Esto es crudo. Aquí estamos listos, mira. Europa, Estados Unidos, 32 grados happy. Cuando ustedes quieran, nosotros queremos. Nosotros vamos a estar aquí, al norte de Sudamérica siempre. Venezuela revolucionaria, siempre aquí estará, la Venezuela bolivariana. Cuando ustedes quieren, yo quiero. Aquí está, pues. Nos echamos un trago juntos. También, presidente, también, gracias a la inventida de estos compañeros. Yo quiero decirle, presidente, el mérito no lo tenemos nosotros, la Comisión Alí Rodríguez Araque. Nosotros somos, siempre hemos cumplido sus instrucciones. El mérito lo tienen los que están aquí, de este lado. Nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras. Aquí, cuando venimos hace dos años atrás, presidente, nos habían dejado esta industria por el suelo, producto del bloqueo, la persecución, no nos dejaban comprar un solo respuesto. Y fueron ellos, nos pusimos a inventar, aquí en este comedor, que era un comedor destrozado, y que hoy estamos entregándole el primer comedor modelo para nuestros trabajadores y para nuestras trabajadoras. Aquí después empezamos a producir con ciencia y tecnología venezolana, estamos sacando este diésel bajo en azufre, es un diésel hidrotratado, producido aquí en el mejorador petrocedeño. Cuando ustedes quieran, nosotros queremos. Y también, presidente, lo que decía Luis explicaba, luego de los procesos de hidrotratado, el hidrógeno extrae el azufre, que también es un producto comercial, es utilizado en procesos industriales, el azufre, ¿no? Y también el último proceso que es el cocker, sale de exprimir el hidrocarburo y convertirlo en coque. Eso se llama conversión profunda. Es el último proceso, el proceso final de aprovechamiento de las corrientes de hidrocarburo y se convierte en ese polvo que también tiene uso industrial. industrial. Finalmente, presidente, usted lo dijo ahora, es impensable en esta coyuntura energética excluir de la ecuación para el equilibrio a Venezuela. Con mucha modestia, con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad, le puedo decir, Venezuela es parte imprescindible, fundamental para el equilibrio energético mundial y lo estamos demostrando. Bueno, de hecho, todo lo que el imperialismo ha hecho, golpes de Estado contra Chávez, golpe petrolero contra Chávez, guerra económica, intentos de magnicidio, golpes de Estado, invasión, amenazas de invasión gringa, todo lo que han hecho, lo han hecho por el petróleo venezolano. Si Venezuela no tuviera la mayor reserva de petróleo, si Venezuela no tuviera esta poderosa industria petrolera, si Venezuela no tuviera la quinta reserva de gas del mundo, si Venezuela no tuviera esta riqueza petroquímica, ¿ah? Venezuela sencillamente no la tuviera en el eje, no estuviéramos en el ojo del huracán. Hemos estado en el ojo del huracán por dos razones, por ser una potencia energética mundial, que lo somos y cada vez va a ser más poderosa Venezuela a nivel energética y la segunda porque somos una potencia moral y política por la revolución bolivariana del siglo XXI fundada por nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. La ecuación tiene dos elementos, potencia energética, potencia moral y política y han querido destruirnos, colonizarnos, colonizarnos, pero no han podido ni podrán jamás. Yo quiero saludar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al Mayor General González Urdaneta, comandante de la Red de Oriente, al General de División Pérez La Rosa, comandante de la Sodi, Anzuátegui, un aplauso fuerte para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, glorioso estandarte de la patria. Bueno, de verdad, muy emocionante, yo estuve desde temprano en la tarde haciendo inspección y ahora voy a seguir junto al compañero Tareta, al compañero Asdrú, al compañero Luis José, al compañero Gabriel, a todos los compañeros haciendo inspecciones del resto del complejo maravilloso que tiene la patria aquí en Oriente. Me estaban recordando precisamente hoy es 9 de septiembre, ¿verdad? 9 de septiembre. Un día como hoy, Cucha, del año 1937, nació en Mérida el gran compañero y maestro Alí Rodríguez Araque. Honor y gloria Alí Rodríguez Araque, estaría cumpliendo 85 años hoy. Alí Rodríguez Araque, 85 años, estaría cumpliendo hoy. Maestro, ejemplo, moral, ejemplo, de humildad. Sigamos el ejemplo. Por eso yo le puse en el momento que constituí la comisión presidencial para la reestructuración de PDVSA, para su recuperación por allá en el año 2020, antes de empezar la pandemia, estaba a punto de arrancar la pandemia, yo dije ¿a quién traigo? Tengo que traer a un gigante. Ali Rodríguez Araque. Así es la vida. Grandes hombres para recuperar la moral. La moral. Sin moral el ser humano no es nadie. Con moral uno puede todo. La fuerza espiritual, la llama sagrada que decía el comandante Chávez, es la moral, la inspiración que uno tiene, la humildad, el sacrificio permanente, el administrar y saber que los recursos que produce PDVSA son para todo el pueblo, para la educación pública, para la salud, para construir vivienda, para los salarios, las pensiones, para los CLAP, son recursos que ustedes producen para la patria. Yo dije ¿a quién traigo? ¿Quién es el baluarte aquí en PDVSA? ¿Cuál es el nombre que marcó la presidencia de PDVSA para bien? ¿Cuál es el nombre? ¿Qué nombre nos viene a la mente cuando hablamos de la PDVSA honesta, de la PDVSA revolucionaria y patriota, de verdad? ¿Cuál es el nombre? Alí Rodríguez Araque, honor y gloria a su nombre, a su ejemplo, a su espíritu y Alí Rodríguez Araque está aquí con nosotros hoy, con la clase obrera. ¿Verdad? Me dice que Gabriel Olivero también, vicepresidente de refinación, ¿cuántos años está cumpliendo? ¿95? 71 años, está duro, ¿vale? ¿Ah? Bueno, les agradezco mucho todo el esfuerzo que ustedes hacen, todos los días, Gabriel, adelante, con el equipo, formando, con la experiencia, formando a los futuros profesionales, la formación científica, tecnológica, el CEPT, tiene que estar aferrado a la formación científica y tecnológica, a la construcción del socialismo bolivariano, PDVSA, tiene que ser una industria socialista, hacia adentro y hacia afuera, ya lo es, porque PDVSA produce una buena riqueza, todavía no tan grande como va a ser o como fue, y produce la riqueza para los venezolanos, para las venezolanas, es una industria socialista, en ese sentido, que produce riqueza para distribuirla e invertirla en el prójimo, en el pueblo, en el resto de la sociedad, pero también tiene que ser una industria socialista rural, hacia adentro, y hay que darle cada vez más presencia y más poder de opinión y decisión a los CPT de PDVSA a lo largo y ancho del territorio, poder, 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 poder para el CPT, poder, poder, poder para el CPT, poder, 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 cada vez más poder, la vieja mafia corrupta le tenía terror a los, al control obrero, al socialismo, yo vi de cerca con mis ojos a la vieja mafia corrupta, el terror que le tenían a la palabra socialismo, poder obrero, control obrero, y hoy es la hora de la libertad, hoy es la hora del desarrollo, es la hora de experimentar los nuevos métodos de gestión, de control, de dirección, eficientes, muy eficientes, muy honestos de la clase obrera dentro de PDVSA, que dice Tarek, en español o en árabe, en español, en árabe, ahora lo tiene que decir en árabe, dilo en árabe, lo que vas a decir, dilo, una partecita, para ver, para ver, un pedacito, un pedacito, di, para que tú veas la raíz siria y libanesa de Tarek, dale Tarek, no presidente, que lo que quería era decirle, que aquí estamos en la vanguardia de sus instrucciones, quiero pedirle un aplauso a los dos gerentes de estas plantas, son de los CPT, lo dirige Manuel Rusa Petropear, es jefe de Estado Mayor de los CPT, gerente de la planta, Manuel, Rusa, vamos a dar la palabra a Manuel, vale, y además, presidente, es tremendo líder, y Miguel Pérez, gerente de Petrocedeño también, de los CPT. que hable Manuel, que hable Miguel, que hable por él, que hable por mí, y que hable por él, que hable Manuel, que hable Miguel, Manuel, cuéntame, ¿cómo es la experiencia que están teniendo? Buenas, buenas tardes, buenas noches, señor presidente, primero, en nombre de todos los trabajadores, tanto de Petrocedeño como de Petropear, darle la bienvenida, y bueno, hemos estado, yo trabajo en el mejorador de al lado, Petropear, un mejorador que ahorita lo tenemos en 150 mil barriles de carga, una producción también de diésel de 34 mil barriles, 85 mil barriles de fuel hoy, y operamos el mejorador también haciendo un crudo para el sistema de refinación nacional, para CRP, para la producción de gasolina, un crudo cargado de BGO, lo cual permite mantener nuestra producción de gasolina en todo el país, la experiencia nuestra para mí es un orgullo, estar ahorita al frente de este mejorador, en este momento histórico, en este momento histórico de una PDVSA bloqueada, una PDVSA en guerra, pero no rendida, con todo el entusiasmo, con los trabajadores, con la masa trabajadora, un obrero, yo soy un operador, que fui profesionalizado en la industria, soy ingeniero, y estoy al frente de este mejorador con todos nuestros trabajadores, parte del Estado Mayor de los CPT, junto con Luis, un compañero que está dando la batalla, el socialismo bolivariano, el socialismo chavista, si se puede Venezuela, por la vía del socialismo, si se puede, muy bien, sigue Manuel, este, junto a todo, gracias a usted, por las inversiones que hemos hecho en nuestro mejorador, hemos recuperado equipos grandes como la torre de vacío, un equipo que tenía nueve años sin haber hecho una intervención, gracias a los recursos, esa torre la tenemos ahorita en operación, con una producción de casi 26 mil barriles de HBGO, lo cual lo hidrotratamos y lo convertimos en BGO para el sistema de refinación nacional, esto es una mesa de trabajo que fueron duras, liderizado por el señor Gabriel Olivero, nuestro presidente de PDVSA, el señor Adrugachave, y todos los trabajadores, todos los trabajadores, lo hemos convertido en unas refinerías, produciendo BGO, diésel, fuel oil, y todo esto lo contamos y nadie lo cree, lo cree que es lo que estamos haciendo nosotros con el apoyo desde su liderazgo, de nuestro ministro y de toda la clase trabajadora, todo, la gente del comedor, cucha, los muchachos de mantenimiento, de operaciones, la gente que está las 24 horas acá, dando la batalla donde se bate el carato, este logro de cada uno de ellos, señor presidente, por eso es que estamos agradecidos de su visita, agradecidos y honrados. Bueno, gracias Manuel, vamos a escuchar a Miguel, que nos trae Miguel, Miguel, como es la experiencia productiva, como es la experiencia del CPT, como es la experiencia obrera, socialismo obrero, Manuel, Miguel. Muy buenas noches, señor presidente, la verdad que para nosotros es un placer que usted nos acompañe en este acto tan importante de la industria petrolera, dirigida por usted, por el ministro Tarea, Lizami, y bueno, aquí está el pueblo, el pueblo vestido de braga, que todos los días salimos de nuestra casa a dar lo mejor de sí, para tener un resultado satisfactorio para nuestro pueblo. Por acá en Petrocedeño, bueno, como Cucha, Luis comentaron, tuvimos muchos años difíciles y con el esfuerzo que hemos hecho entre todos, hemos logrado que este mejorado Petrocedeño se levante y hoy por hoy tenemos una producción de 120 mil barriles de diésel, una recuperación de nata para nuestra producción de 26 mil barriles y bueno, tenemos una producción de 30 mil barriles de diésel que lo entregamos a nuestra nación, para nuestro pueblo. Este país está levantándose con fuerza. Tuvimos años, como lo dije, difíciles, donde andábamos casi caminando, andábamos a pie y hoy por hoy el país está repuntándose, está creciendo. Gracias al esfuerzo de todos y en la dirección de ustedes le agradecemos eso, señor presidente. por acá estamos a la orden en el mejor Petrocedeño. Gracias, Miguel. Fíjense ustedes, Manuel y Miguel son trabajadores, jefes de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras de los CPT de sus respectivos complejos y como jefes de los CPT pasaron dentro del nuevo concepto de la PDVSA verdaderamente socialista, ahora sí socialista, pasaron a ser gerentes que recuperaron sus plantas. Nahuara, pues, yo quisiera teniendo aquí como invitado especial viendo toda esta experiencia tan maravillosa de esta conversación, de este conversatorio tan bueno que hemos tenido aquí en el comedor. Yo quisiera que un joven líder que se ha levantado desde la juventud profesional de Venezuela, que fue alcalde de Barcelona, que el pueblo lo eligió gobernador del estado de Anzuategui y que ahora anda por las calles junto al pueblo, este joven líder, Luis José Marcano, nos diera sus reflexiones como anzuateguense, como gobernador, como muchacho de a pie, muchacho de la calle, cómo te sientes tú siendo anzuateguense con el orgullo que significa este tremendo complejo de trabajo energético aquí en este lugar de Anzuategui. Por favor, Luis José, adelante. Gracias, presidente. Me siento como nos sentimos todos los anzuateguenses, las anzuateguenses, orgulloso, orgulloso de nuestra clase trabajadora, de los trabajadores de la industria petrolera en cada una de las plantas de nuestro estado anzuategui, porque escuchar el testimonio de los trabajadores de Cucha es poder rememorar también lo que en estos años recientes nos ha tocado, se lo decíamos hace unos instantes, estos espacios que llegaron a un nivel de deterioro, de abandono, hoy brillan, hoy son un ejemplo, hoy son una demostración de que sí podemos levantarnos como efectivamente lo estamos haciendo bajo su conducción, presidente. Nosotros en el estado de Anzuategui, además nuestro pueblo ya lo puede observar, usted lo vio a su llegada a nuestro estado y lo ve nuestra gente en Guante, en Puerto la Cruz, en Barcelona, en cada uno de nuestros espacios. Esa bahía llena de barcos que son la mejor demostración de cómo se levanta nuestra producción, nuestras exportaciones para generar riqueza para nuestro pueblo que a su vez pueda ser distribuida entre los venezolanos y las venezolanas como nos enseñó Chávez, con justicia, con igualdad, con solidaridad. Así que estamos muy orgullosos, presidente, esta responsabilidad que nos ha dado la revolución que usted ha orientado y que ha respaldado nuestro pueblo de estar al frente de la gobernación del estado de Anzuategui, no es más que un compromiso para poder también apoyar estas políticas de recuperación de la industria petrolera. Sabemos y estamos muy conscientes de que la nueva Venezuela tiene que desarrollar todo su potencial turístico, agrícola, diversificar nuestra economía, pero también somos muy conscientes de la necesidad de impulsar este que es un valor, que es una bendición de Dios para esta patria y debo decirlo de manera particular para nuestro estado de Anzuategui, nuestra industria petrolera. Hemos creado mecanismos, estamos trabajando junto al ministro Targuel Aysami a través de una corporación de hidrocarburos que creó la gobernación y que está sirviendo a nuestra industria petrolera y de manera particular debo decirlo a esta instancia, a Petrocedeño. Salud y reconozco el trabajo de todos los hombres y mujeres que aquí hacen vida y parcialmente de nuestro hermano Simón Turmero quien preside Petrocedeño y cuente usted con nosotros, presidente, con el pueblo anzuateguense, con los trabajadores petroleros del estado Anzuate y por supuesto modestamente con este gobierno bolivariano que está bajo su conducción como máximo líder de la revolución bolivariana. Muchas gracias, presidente y felicitaciones a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, muy bien. También tengo que decir al pueblo de Anzuategui y al pueblo de Oriente que he dado instrucciones precisas para que a más tardar en el primer trimestre del próximo año 2022, 23, he dado instrucciones precisas Alfred Nazaret. Venía conversando con el gobernador Luis José Marcano, muchacho de a pie profesional de las generaciones jóvenes y profesionales. El pueblo anzuategui nos los pidió y lo hizo alcalde de Barcelona, lo hizo bien y después ganó por paliza, tremenda pela que le metió al cuchichipato ese, al cuchipato ese que estaba aquí de gobernador. Al cuchipato lo aplastó pues y entonces yo vengo ayudando en todo lo que puedo y hemos asumido un proyecto de gran envergadura que es un compromiso de muchos años con el pueblo de Oriente que es la construcción de la autopista Oriente, la culminación de la autopista Oriente y le he dado instrucciones precisas al ministro de Petróleo y al gobernador Luis José Marcano para en el primer trimestre 2023 estaremos inaugurando y recorriendo la nueva autopista Oriente hasta el estado Anzuate estamos trabajando en silencio calladito poco a poco y poco a poco vamos lejos además bueno arreglar todas las vías del estado Anzuate yo venía ahorita para la vía así hacia acá hacia el complejo y me di cuenta que están asfaltando pero no se trata solo de asfaltar se trata de asfaltar pintar poner ojo de gato seguridad las luminarias hay unos lugares donde hay luminarias pero si tú le pones tu pintura y le pones ojo de gato la cosa se ve chévere se ve bien yo pido todo el apoyo y le doy esta tarea al ministro de petróleo Tarek Alaizami y al jefe de la SODI general de división Pérez La Rosa y al gobernador pongan todas las vías carreteras autopistas pepita cacherosas como el complejo pues cuento con ustedes bueno vamos a poner oriente cacherosos todo el oriente del país que viva la clase obrera petrolera que viva la PDVSA socialista que viva la patria hasta la victoria siempre venceremos gracias que Dios los bendiga música así culmina esta histórica jornada de trabajo del presidente Nicolás Maduro que se ha reunido con la clase obrera del complejo petrolero petroquímico y gasífero general de división José Antonio Anzuategui ha girado importantes instrucciones acerca de lo que ha sido el reconocimiento el esfuerzo el valor la moral de los trabajadores y trabajadoras de este importante complejo que fue blanco de las ilegales y criminales sanciones de la administración estadounidense ha reconocido el presidente Nicolás Maduro la hidalguía la valentía la alta moral de la clase trabajadora que se ha quedado para recuperar este complejo de petrocedeño un complejo mejorador que está en este momento produciendo para la riqueza del pueblo venezolano para la reactivación económica también denunciaba el presidente Nicolás Maduro lo que fue esta mafia que se quitó acá en PDVSA y ha dicho PDVSA ahora está limpia libre y pujante trabajando desde el corazón de la clase obrera un reconocimiento que le hace a las mujeres y hombres que se quedaron al frente de una institución que fue atacada hábilmente por el bloqueo también por la corrupción que se había quitado acá a través de negocios contra nuestra nación la clase obrera de PDVSA ha sido columna vertebral de la resistencia contra la persecución imperial y contra las mafias corruptas que se enquistaron en la industria petrolera venezolana así lo ha destacado el jefe de estado y de gobierno en este histórico encuentro cuando se han visto para abrazarse en lo que ha sido esta victoria que se levanta desde el seno de la clase obrera gracias al poder obrero y a su capacidad de renacimiento la creatividad el profesionalismo la moral de los trabajadores de PDVSA está renaciendo ha manifestado el presidente también se ha dado un importante paso en lo que es la restitución de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras esto en cuanto a la inauguración de una importante clínica para asistir a la salud de los trabajadores a sus familiares ha dicho el presidente de la república PDVSA y sus trabajadores son una sola familia por eso ha ordenado que se dé este importante paso con inversión social para que los trabajadores gocen y disfruten de este derecho a la salud igualmente se recupera un espacio para la atención de más de 1500 trabajadores y trabajadoras en materia de alimentación y se recordaba que en el pasado en este lugar solamente comían 120 personas de la alta élite de PDVSA y se ha venido entonces transformando lo que ha sido este importante derecho a la alimentación también decía el presidente que se amplían todos los servicios de medicina ocupacional se garantiza el tratamiento de alta rotación y de alto costo para los trabajadores y las familias es una reivindicación importante ha también dicho el presidente Nicolás Maduro que se está recuperando lo que ha sido la producción de la agricultura para que todo el pueblo venezolano tenga productos 100% producidos con soberanía nacional parte entonces de una agenda de trabajo que se desarrolla en la que se han tocado diferentes puntos Venezuela sigue siendo en la geopolítica mundial uno de los más importantes para el equilibrio energético a dicho presidente Maduro que tenemos todo lo que requiere el mundo en materia también de petróleo de diésel y que es producido por la soberanía venezolana con ese talento técnico científico político que se ha venido dando a través de un nuevo proceso de reencuentro en esa nueva época del nacimiento del socialismo las 3r.net vienen hoy a dar un gran ejemplo al mundo de lo que es la dignidad del pueblo venezolano y la comparaba además con la sangre de nuestros libertadores que derrotaron al colonialismo español y que hoy sigue siendo parte de esa herencia y ese legado de lucha que llevamos en la sangre los venezolanos y venezolanas decía en materia de la geopolítica internacional que Venezuela adquiere cada vez más importancia en la ecuación energética y económica del mundo es parte entonces de esta gesta de trabajo que se desarrolla hoy en el estado de Sotin y por parte del presidente de la república Nicolás Maduro y en la que ha también tenido participación al vicepresidente de economía y ministro del poder popular para el petróleo con este resumen nosotros vamos a devolver el contacto al estudio adelante gracias compañera por este importante resumen y la cobertura de esta actividad presidencial de hoy viernes esta visita del jefe de estado venezolano Nicolás Maduro al complejo criogénico de oriente también conocido como José José Antonio Anzuategui de nuestra parte invitarlos a continuar con la programación de venezolana de televisión ya se encuentra en estudio Boris Castellanos en breve con el programa 360 muy buenas noches ¡Gracias!